Efemérides, 14 de abril, canal 2. En 1871, como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, se habilita en Buenos Aires el cementerio de la Chacarita. En 1880 nace en Gualeguaychú el alférez de Navío José María Sobral. En 1890 se funda la Unión Internacional de los Países Americanos, OEA. En 1909 muere Ángel Juárez Selma. En 1912 el barco británico Titanic choca contra un iceberg y se hunde a 150 millas de la costa de Terranova. Mueren 1.513 personas de las 2.224 que viajaban a bordo. En 1992 nace María Luisa Benberg, guionista y directora cinematográfica. En 1923 nace Roberto de Vicenzo, maestro de golf. En 1963 nace Hugo Conte, jugador argentino de volei. En 1968 comienza a funcionar la Universidad de la Marina Mercante. En el 2003 el periodista argentino Mario Podestán muere en Irak y la camarógrafa argentina Verónica Cabrera que lo acompañaba queda herida. Muere 24 horas después. Se conmemora el Día de las Américas y el Día Nacional del Exiliado Español. Efemérides, 14 de abril, Canal 2.